bueno bienvenidos al directo y vamos a continuar aquí con el juego les quiero mostrar un invitado especial ven anda gracias y hola hola él es mi primo ricardo hola ahí está este seguimos en donde nos quedamos ayer y bueno mi primo va a ser los diálogos de los chicos no porque porque sí pero primero deja este que nos encontramos con alguien porque no sé y no carga la porque a ver te dice que hay que dar una vuelta y estando bien lento yo creo que por las a ver vamos al club de jardinería había y a ver que vemos quién es es bueno y esto ya lo digo no 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 y no no es posible hoy no sé por qué está enojada ya revisado está y ha revisado esta página dos veces me detiene la causa metida en el libro de historia y parece estar hablando sola me lo di estás bien gracias vídeo no te he visto llegar si han perdonado que anda un poco dentro de la página porque creo que es para el anc si ya sabes que cuando muchas personas se meten en la página no si es que está episodio salió recién ayer de hecho lo siento no quería molestarte necesitaba tomar aire no pasa nada sólo intento en terminar de estudiar que estás estudiando es que no es que también pero sí yo creo que hay porque ya historia intenta movilizar todos los datos importantes del capítulo de la guerra de indochina no definitivamente no existe estoy segura de que sea el tema del examen cómo puedes estar segura de un tema que no existe porque lo estoy a ver veamos que es la cara que siempre se ve no estoy dejando de mí el señor farras ha dado una pista al respecto en una de nuestras últimas clases si tú lo dices ya verás es matemático no pues por la pobre se está metiendo con muchos temas como luego eres tú ¿yo? ¿sí? ¿yo por qué o qué? luego te metes con tus cosas de que este no sabes que no sabes dibujar que luego tienes que hacer esto que tienes que hacer aquello el tema no salió durante cuatro años entonces seguro que cae este año nunca hemos sido demasiado buena nunca he sido demasiado buena en matemáticas me voy la próxima clase empezará muy pronto no sé muy bien qué empezar quizás Melody tenga razón ¿se pueden adivinar realmente los temas que caerán en los exámenes? me la pregunto mientras volví al instituto y está cargando y está cargando objetivos el día clase en serio a ver pues en qué clase nos toca ¿tú qué dices? ¿aula A o aula B? yo veo que el aula A nos toca clase no, no es allí ah bueno entonces es en el aula B a ver ah he vuelto a clase he intentado en concentrarme tanto que he podido durante el resto del día es que ves no sé o sea sí a veces se ocurre se ocurre a la pantalla y luego regresa o sea no sé por qué ocurre oh ¿no deja de grabar cuando hace eso? no de hecho este ni siquiera se ve en el video oh al final de la clase me he puesto en camino para reunirme con la Iris y Kim en la biblioteca uh vamos es muy agradable por parte del del estar allí para ayudar a otros alumnos sobre todo contigo chica es que le gusta bueno hubiera preferido de volver a casa a pasar algo de tiempo con Kentin pero volviendo a la situación cierto si recuerdas quién es Kentin ¿verdad? no te lo envié en un chat ah creo que sí pues nos terminó y está muy acelerado al pensar en Kentin y en su forma de ignorarme al pensar en su silencio he sacudido la cabeza para sacarme la suerte me estoy muriendo negativo gracias a ver en dónde a ver Ricardo tantito tantito metes en tu teléfono ¿no? ¿verdad? sí allá ah si quieres ahorita toma la que necesito ver ¿qué necesitas? ve los comentarios porque no me canso bueno en cualquier caso probablemente sea buena idea para que vaya a estudiar un poco aquí nos vamos a la biblioteca ah ya no sé qué iba oh sí es cierto ya brrrrrrrr Allí decía, brrrr. Mi teléfono, mira, ¿ves? Allí dice. Ah, es cierto, está vibrando. Buscada en mi bolsillo. Brrrr, la pantalla está escrito, número desconocido. Ok. Por un momento he dudado, ¿quién puede ser? Brrrr, digo. Hola, otra vez bienvenidos a este... Es que no sé por qué, pero cuando ya traté de hacer el directo, que se cortó así de nada más. Otra vez, salúdate. Hola. Bueno, perdón por este pequeño inconveniente. Voy a ver si puedo unir los dos videos más tarde. Vamos a ello. Bueno, aunque esto es grabado. ¿Por qué asignat... Ah, no, no, te toca a ti. Oh, espera, espera, deja que cargue, este... ¿cómo se llama? Nathaniel. ¿Nathaniel? Sí, Nathaniel. Suena como a Natalia y Daniel. Venga, ya, te toca. ¿Por qué asignatura queréis empezar? Ah, sí, así, ya me gusta. A mí... Esto sí se dice. A mí me sigue costando la de historia. La historia. Historia. A mí también no siempre tengo la fuerza para seguir las clases del señor Farrés. Ayude o qué. Su voz me adormece un poco. Es que no sé. Te toca. Espera que cargue, como tú dijiste, ¿no? Ok, sí. Mientras le voy a hacer un favor a las chicas. Eh, vale, entonces vamos por la historia. Por la... ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, dice. Sí. Vale, entonces vamos a por la historia. ¿Te parece bien, Rarizueti? Sí, perfecto. Rarizueti. Ni preguntes cómo, porque... Rarizuiri. ¿Es suiri o sueri? O sueti. Lagunas. Mmm, a ver, veamos qué hay que decirle. Me he encontrado con Melody, quien estaba estudiando precisamente historia esta tarde. ¿Sabes algo tema que va a salir? Yo también tengo algunas lagunas. ¿Tú qué dirías? No, espérate, tú. Yo diría... Que también tengo unas lagunas. ¿Lagunas es este, problemillas o cómo? Sí, sí, sí. Es como, lagunas, ¿entiendes? ¡Ah! ¿Qué le diste? Pues dijiste que... O sea, me perdí en tu opinión, ¿no? Bueno, ya. Bueno, ya sí se me va. ¿Por qué no caiga? ¡Espérate! A ver, le damos pausa. Ok. Ya. Farras, no sea privado para llamarme la atención varias veces últimamente. No quiero... A ver, lo compongo. No quiero darle razón suspendiendo mi examen. Bueno, entonces vamos a ocuparnos de ello. Hemos repasado durante un buen rato en un ambiente de buen humor. Me gusta trabajar con vosotros. Esa es la verdad, hacerlo en grupo. Sí, no sé vosotros, pero yo me concentro mejor en grupo que solo en mi habitación. ¡Ay! Acabé. De todas formas, yo nunca consigo estudiar en mi casa. Ah, sí, ¿y cómo haces tus deberes, etcétera? Voy a la libra o a un café, incluso a veces al parque. Me gusta sentirme rodeado de gente cuando estudio. ¿Espera? Ok, ok. Ya. Ok. En serio, a menudo necesito calma para concentrarme. Continuar. Continuar. ¿Te has puesto pausa? Sí. ¿Por qué? No nos parecemos demasiado. Si me quedo sola en mi habitación y a mi mente se le cruzan los cables y se van de paso. Ya puedo correr para intentar recuperarla. Creo que también soy un poco así. Me he dado cuenta de que me cuesta concentrarme. Esa falta de concentración no tendrá nada que ver con tu quentinito o... Lo que no sabes que no termina más. Realmente no te lo preguntas, ir y salta a la vista, ¿no? Me he sonrojado. ¿Por qué baja la barrilla? No, es que se supone que es de los dos metros que tienes con cada personaje. O sea, el cariño que te tienen. Puede ser... No parece algo incómodo, pero nadie más se ha dado cuenta. ¡Pues obvia mía! ¿Viste? Sí. ¿Por qué viste este mal? Espérate. Pero pensar en Kentin me ha formado un odio en el estómago. He intentado sacarlo de mi mente. No pienso dejar que me estropee este momento agradable con mis amigos. Ya me llamó la nota. ¡Friends, amigo! ¡Friends Zone! ¿Friends Zone? Sí. ¿Ya no está en pausa? Ya. ¿Pasamos a las ciencias? Hemos seguido estudiando hasta el fin del día. ¡Pauzo! Vaya, ahora me siento con mucha más confianza. ¡Yo también! Es que no sé por qué se caen. Sí, debería poder arreglármelas sin demasiados problemas. Todos hemos reído. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Eh, mejor así. Me alegra haber podido ayudaros. ¿Qué es español de España? Es castellano. Es castellano. ¿Cuál es la diferencia? A ver. A ver, ayúdame, Ricardo, porque dice... ¿Os parece ir a tomar algo para celebrar nuestra eficiencia de ensueño? Con mucho gusto. Yo no vuelvo a casa. Con mucho gusto. No, sí, ya. Al café. Al café. De costumbre volvería a casa pastoria, pero como acabamos de pasar tres años trabajando... ¡Eh! ¿Por qué me miras el cara? A ver, deja de ver tus videos. Si quieres, ponte unos audífonos. Vamos, jefe. Te has ganado un descanso. Genial, vamos, hemos recogido nuestras cosas y hemos salido a la biblioteca. Y hemos salido a la biblioteca. Oye, ahí están mis audífonos. Oye, ahí están mis audífonos, ¿eh? Allí están. Ok. ¿Quién? ¿Quién está? Apenas es lunes por la noche y tengo la impresión de llevar toda mi semana a mis espaldas. Me sentarás bien tomar algo antes de volver a casa. ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, buena idea, Iris. Será conversación. Cafetería. ¿Quién está? ¿Quién está? Nos hemos sentado en la mesa para disfrutar de los últimos rayos del sol. Las vacaciones casi han llegado. Tan cerca y tan lejos a la vez. Un camarero se ha acercado y nos ha preguntado lo que queríamos tomar. Está atento. Yo tomaré un refresco, por favor. Como tú. ¿Como yo? Sí, porque miren nada más lo flacucho que estás. Y un zumo de tomate, por favor. Para mí, un café con crema. Uy, ese me antojó. Es Kim. ¿Estás loca? ¿Vas a beber un café esta verano? ¿Vas a poder dormir? Dale a lo siguiente. ¿Y tú, Rares, Witty? Por el momento no lo he pensado. ¿Quién? ¿Estás segura de que tú llegarás a ser campeona olímpica o algo así? ¿Te imaginas bien participando en los Juegos Olímpicos de París? Es cierto que este juego más o menos está ambientado allí. ¿Sí, todo en París? Ajá, en Francia, porque la creadora del juego es... ¿Francés? Sí, bueno, de hecho es español. Nació en España, pero se ha creído en Francia. Ah, bueno. O sea, puede hablar tanto en inglés, español y francés. Y de hecho creo que conoce al creador de Miraculous Ladybug. ¿En serio? Sí, porque lo vi en una de las fotos. A ver, luego si te la muestro, ¿va? Va. Tim, a ver, bueno. Tim, me regalas en todos para que vaya a verte. Y listo, es tan munda. Con calma, de todos, pero no sé si me gustaría ese mundo. La comparición, los proyectores. No debe ser una vida muy aburrida. ¿Crees que echaréis de menos el instituto? ¿Crees que echaréis de menos el instituto? Yo digo que... Creo que sí. Sí. Hola, Jess. Estoy aquí en los hace menos tiempo con vosotros, pero creo que no tengo mucho cariño en este instituto. No sabía que fueses tan sentimental, Radiswiti. Bueno, no porque acabe el instituto vamos a desaparecer todos. ¿Quiere decir que no voy a librarme de todos vosotros? ¡Rayos! Empezado a reír. Me gusta mucho la espontaneidad de Kim. Su lado crudo y sincero. Hemos conversado un rato antes de decir volver a casa. Gracias por tu ayuda, Nat. Y gracias por la idea de repasar Iris. Y por la idea de tomar algo como recompensa. Y que lo digas, esta cabeza no está hueca. He golpeado la cabeza de Iris con gentileza. Ah, golpeando la... ¡Ja, ja, ja, ja! Quizás debería hacer eso en el futuro. Vendedora de buenas ideas. Hasta mañana. Nos hemos disparatado a casa. ¿Qué es disparatado? Es irse para cada quien por su lado. Ah, ok, ok. O sea, se parece. Te hablan. No, no me hablan, son mensajes. Mensajes. Pues quita el vibrador. ¡Quiero encontrarle a la tía! ¿Me voy por el parque o por las tiendas? ¿A quién quieres encontrar? A la tía. A la tía siempre se encuentra en la tienda. Estoy comprando pan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bien! Bien, listo. Chape. Bueno, tal vez está en la calle. Ah, ya. Nos vemos a nuestra casa. Bueno, me voy a dar una vuelta por el bolso de la resista. No. Es difícil encontrarla. ¿Te cuesta dos cada uno? Sí, apenas te das cuenta. Sí. O sea, ¿y cuántos tienes? Eh, pues... Ahorita y luego te las muestro. Pero bueno, más o menos como... Te dan diez cada día, pues... Si te conectas solo dos días, pues... Ahorita tengo como mil algo. Oh, shit. Mira, tienes muchos. Ajá. Al llegar a casa encontrar a mi padre en la cocina. ¡Mira! Aquí estoy. Esta es tu tía en el juego. ¿Mi tía? Ajá. O sea... O sea, aquí es mi madre en el juego. O sea, sería tu tía. LOL. Entonces, eres mi... ¡Ah! 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 Ya entendí, ya entendí. ¡Hola! Hola, ¿qué tal te ha ido, Ida? ¿Verdad que se parece mucho a mi papá, de verdad? Sí, en serio, se parece mucho a tu papá. Eso es lo mismo que pensé cuando lo vi por primera vez. Hola, ¿qué te... Ah. Hola, ¿qué tal te ha ido el día? Bastante bien. Un poco más maduro, please. Un poco más maduro. No, así tampoco. Como tipo... Este... Como tipo terminado, no. He intentado mantener el tiempo delante de mis padres. Por el fondo de mí, realmente he pasado una jornada tan agotadora. No puedo dejar de pensar la mirada geléptica de Kentin sobre mí. Vas a dejar tus cosas, no vamos a tardar en cenar. Será... Bueno, ya creo que eso es todo por ahora. Luego continuaremos en otro vídeo. Así que, adiós. Y sí, adiós. Hasta luego. Bueno, para la próxima nos vas a acompañar, ¿verdad? Eh, sí, tal vez para el siguiente. Jeje, bueno, adiós.